Tenemos ya un audio, ya las personas están interesadas en saber. Vamos allá, vamos allá. Hola a todos, mi nombre es Caro, tengo 28 años y la verdad es que este año nuevo mi idea es carretear con todo. Pero debo confesar que de un tiempo a esta parte he tenido unas resacas pero terribles, así con unos dolores de cabeza yendo para mi graña, así que me gustaría saber qué puedo hacer o cómo en realidad prepararme mejor para estas fiestas, qué puedo hacer previo para evitar estas desagradables resacas. Así que eso, un saludo para todos, muchas gracias. Gracias por el audio. Bien, ha sido muy sincera el decir, le voy a dar con todo. Pero con cuidado, por favor. Claro, aquí volvemos a repetir, nosotros no validamos esa actitud porque es como hacer trampa. Prepararme para qué, para sobreexigirte, para hacerte daño a nivel corporal. Está bien tomarse unas copas de vino pero que ya te digan me predispongo a tomármelo todo, hay que ir con cuidado. Pero hoy día tenemos que ser realistas, esto es una realidad. Por eso, por eso, por eso, por eso. Ojalá que tomen conciencia. Claro, eso es, hay que ser realista, Alexandra, pero con mucha conciencia. Porque si uno es realista y toma conciencia del asunto, capaz que te bebas tres copas y no veinticinco. En el veinticinco ya uno se está agrediendo enormemente, con tres copas, cuatro, no pasa absolutamente nada y uno disfruta mucho, ¿sí? Bien, en su caso, que ella dice, me lo voy a tomar todo. El dolor de cabeza. El dolor de cabeza que la invalida. Bien. Ella, Sergio, cuando dice, me lo voy a tomar todo, ¿cómo crees tú que va a despertar caro? O sea, fatal, está clarísimo, fatal, fatal, porque ya te está anunciando. Te está predisponiendo ya. Ella primero que ya ha dicho, últimamente ya los dolores de cabeza y la resaca son fatales. Aquí ha dicho, me lo voy a tomar todo, como se lo va a tomar todo, va a levantarse con una resaca espantosa. Porque ya ella misma lo ha decretado en su enunciado, ¿sí? Me quiero preparar porque sé que se me viene gorda. Ok, entonces, lo primero, el primer consejo que hay que dar es para aquellas personas que toman alcohol, o sea, la gran mayoría, uno de los mejores secretos que hay porque es cuando uno se deshidrata bebiendo alcohol, lo que sucede es que el cuerpo empieza a coger todas las sales minerales, las vitaminas, los oligoelementos y hay algo que es súper sencillo, no es divertido, pero ayuda muchísimo. Es si tú vas a beber, también ves alternándolo con agua por el medio. Sí, o sea, si te tomas dos copas de vino, tómate un vaso de agua. Ese es el secreto que normalmente cuando la gente está un poquito pasada de copa, empieza a tomar agua para bajar un poco la intensidad, para no curarse, no marearse. Exacto, y además por el tema de que como somos agua nosotros, un 80% de agua, y ahí están todos los fluidos, todas las emociones, todo, cuando ese agua es sustituida por una gran masa de alcohol, que el alcohol lo que hace es robarle al organismo, o sea, le está sobreexigiendo a hígado, riñones, páncreas, etc. Lo mínimo que podemos hacer es introducir una gran cantidad de agua para contrarrestar ese estado. O sea, deberían tomar agua toda la noche durante el tiempo. O sea, si van a estar bebiendo seis horas, la intercalación, seis horas, siete, la noche entera da lo mismo. Ahora, la intercalar copa o dos copas, vaso de agua, copa o dos copas, vaso de agua. Ahora pongamos de ejemplo a Caro que muchas personas probablemente tienen la intención de hacer lo mismo que Caro. ¿Qué deberían hacer? ¿Qué va a pasar con Caro cuando despierte? Lo primero que va a decir, oh, no, no puedo, no puedo. Me arrepiento. Me arrepiento, porque el arrepentimiento después de la gran juerga, ahí está. Nunca va, sí. El nunca más lo vuelvo a hacer, y lo vuelven a hacer. Entonces, lo primero, autoperdonarse, porque ya lo hiciste, ya no tienes cómo ir atrás. Ahora, en vez de preocuparte, ocúpate. Exacto. Solucionemos el problema del dolor de cabeza. Soluciona lo que te está aconteciendo en el organismo. Eso, vuelvo a reiterar, son los síntomas de un desgaste por el exceso de alcohol, ¿ya? Porque le has quitado los minerales, las vitaminas, etcétera, al organismo. Y hay una sobredosis de azúcar, pero lo lamentable es que el alcohol te va a robar esa energía del organismo. ¿Te roba energía? Claro. Entonces, o sea, mientras lo tomas, te sientes increíble, el rey del mundo. Pero después te quita la energía. Por eso uno se levanta en la mañana que no puede con su alma, que se dice, no me puedo ni levantar. Ok. Lo primero, acepta las circunstancias porque ya lo hiciste. Lo segundo es, conciénciate de lo que te faltan son antioxidantes, vitaminas, minerales y una gran hidratación. Una gran hidratación. Gran hidratación. Eso es lo principal. O sea, quiere decir que el cuerpo, por norma general, hay muchas personas que les va a pedir algo fresco. Y algo frío. Y algo frío. ¿Por qué? Porque les falta el agua en el organismo. O sea, lo primero que aconsejo es tomarse un par o tres de vasos de agua directamente. Directamente. Para que se le empiece a pasar eso que le está haciendo. ¿En ayunas? En ayunas, totalmente. Totalmente. O cuando venga recién llegando. O cuando venga recién llegando. Antes de acostarse también es buena idea tomarse un vaso de agua, por ejemplo.